¡Hey Amaya! ¿Qué tal mi gente linda, mi gente hermosa, preciosa, primorosa? Los saludo de nueva cuenta con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, pero sobre todo con mucho agradecimiento que usted nos permita entrar de nueva cuenta a sus hogares con este programático hasta en la sopa, pero sobre todo a su corazón, llevándole a todos ustedes costumbres, tradiciones, gastronomía, bellezas naturales, danzas, todo lo que concierne a nuestro querido y amado Estado de Guerrero. En esta ocasión le vamos a mostrar parte de lo que tiene el puerto de Acapulco que ofertar para todos ustedes, para que usted como guerrerense, como acapulqueño, se sienta sumamente orgulloso y pueda presumirle a México y al mundo lo que tiene este bello y hermoso lugar, este destino turístico que pues bueno, formó a todos los destinos turísticos de la República Mexicana como son Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Nayarit, pues bueno, todo esto fue hecho por gente acapulqueña que fue llevada de aquí a esos lugares para poder prestar sus servicios con la vasta experiencia que tenían. En esta ocasión nos vamos a dirigir al interior de las instalaciones ahí del Fuerte de San Diego para conocer un poco más. Fíjense, yo como guerrerense, como acapulqueño, no lo sabía que cuenta con un museo que habla de las siete regiones, ahorita ya son ocho, de las siete o tal vez ya agregaron la octava región del estado de Guerrero y pues vamos a conocer un poco más de todas y cada una de estas regiones en este bello y hermoso museo. ¿Qué es lo que muestra? Aún no lo sabemos, vamos para allá. Ahora también vamos a tratar de estar en el Museo Naval para conocer un poco más de los mares, del Pacífico, conocer un poco más de este hermoso museo y tantas y tantas cosas que nosotros como guerrerenses, como acapulqueños no conocemos. Pues bueno, a través del programa Tico Hasta en la Sopa conozca un poco más de esta entidad suriana que nos vio nacer y que nos da la razón de ser verdaderamente guerrerense, verdaderamente mexicanos. Ahorita pues aquí vamos en la Franca Custera con mucho gusto, con mucho orgullo, con buen optimismo porque podemos ver que ya la infraestructura ahorita de prestadores de servicios ya se está poniendo al 100. Hay carencias todavía, pero Acapulco está de pie, Acapulco va para arriba como la espuma del mar y pues bueno, esto es gracias a todos los acapulqueños, a toda la gente optimista, a toda la gente trabajadora que les echando todos los kilos para que Acapulco no se quede atrás y es ahí donde tenemos que poner todo nuestro granito de arena, rescatar, preservar, pero sobre todo difundir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestras bellezas naturales aquí del puerto de Acapulco y de nuestro querido y amado Estado de Guerrero. Así es que vamos para allá. ¡Ella, may, ella! ¡Ay, mamá! ¡No, hasta aquí no! ¡Ay, morena! ¡En piel canela! ¡Rica y exquisita con un chilate! ¡Es un chilate con un chilate! ¡Que no bate, bate, que bate! 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 ¡Ella, maya! Y pues bueno, tristemente hemos llegado, tristemente le digo, porque me encuentro en el interior de lo que es el museo de las siete regiones que desafortunadamente, pues bueno, nos abren las puertas de aquí y tenemos sentimientos encontrados porque el huracán Oti lo devastó. Quedó totalmente devastado. Podemos ver que todo esto era cristales, cristales y pues bueno, nuestro buen amigo Víctor Jasso se dio a la tarea de que esto no cayera cuando menos que tuviese un poco de vida. Podemos ver allá al fondo los estragos que hizo este fenómeno natural y pues bueno, exposición fotográfica, tradiciones antestrales, textiles de guerreros, los textiles con los que cuenta esta bella entidad suriana. Podemos empezar aquí y miren nada más, qué lindo, ¿no? Que dentro de la desgracia se vea algo tan bello, algo lindísimo que el Estado de Guerrero se niega, se niega a estar de rodillas y implora estar de pie. Podemos ver aquí, es una fotografía de Pablo Daniel Carranza Francisco, lugar de origen, del textil de Chilapa de Álvarez. Este es el tradicional vestuario de las mujeres de lo que es Chilapa. Subiendo ya Tixla podemos ver este hermoso, hermoso, llamarle huipil o traje típico de lo que es Chilapa de Álvarez. Vean nada más el colorido, los listones que le ponen tanto a la falda como al vestido y a los puños con colores muy encendidos que identifican y caracterizan a estas hermosas mujeres. El color acendral, vean nada más. Dios mío, podemos ver aquí una bella pintura, color ancestral, de Ana María Brito Bonifacio, lugar de origen, Xochitlahuaca. Es un platillo típico de Xochitlahuaca, una pachayota deliciosa y podemos ver acá otra foto de Ana María Brito Bonifacio, lugar de origen, Xochitlahuaca también. Vámonos, Dios mío, que esto es el color de la raíz, nace a partir de la observación del proceso del tinte amarillo a base de la curcuma, una raíz que se utiliza de manera natural para pintar los textiles sin ninguna sustancia química, más que los que le otorga la naturaleza a las artesanas. Es una raíz, yo pensé que eran unos gusanos, ¿no? Es una raíz para poder pintar lo que es el telar de cintura. Ya nada más, aquí podemos ver a mis paisanas, a musgas, a musgas con este hermoso telar de cintura que hilan precisamente en la región de la Costa Chica. Dios mío, ya nada más, aquí entregando a las nuevas generaciones los utensilios que son el malacate y todo lo que concierne para poder estar al día y poder seguir viva esta tradición. Ya nada más, aquí este es el telar de cintura, aquí se está aislando. Y a ver, mi querido camarógrafo de este lado, ya nada más, díganme usted si no es hermoso. Esta mujer yo la conozco, esta mujer yo la conozco, se llama Lolita, es de un pueblo que se llama Zompeltepec, Zompeltepec, en la región de la montaña de Chilapa hacia arriba. Mi amiga, es la única que alcancé a identificar porque yo viví con ellos allá tres años, tres años. Podemos ver acá, esta mujer vendiendo su petate porque también dejen lo que es el petate. Y vean nada más su reboso. Dios mío, este rostro de la raza pura mexicana. Acá podemos ver otros hilados. Este es de Lilian, Cazarrubias Galeana. Otro telar de cintura, nada menos que de la región de la Costa Chica. Dios mío. Vean nada más el vestido ya lavado y asoleado. Vente, mi querido camarógrafo de este lado. Aquí podemos ver otro vestuario. Es de Chilapa de Álvarez también. Es de Karina Yamel Mendoza López, esta fotografía. Y acá podemos ver del textil de Acatlán. Que esto es un verdadero ritual porque se plasma, se plasma lo que es el cosmos, lo que es el universo, lo que es la vialaxia. Y pues bueno, todo esto es plasmado en estos telares de cintura. Y vean esta hermosa mujer, Dios mío, portando un huipil de Xochitlahuaca. Qué belleza. De ojos de color esta niña. Y vean nada más. Que si no, le hace gala este hermoso telar de cintura. Acá podemos ver el contraste. Un traque de Acatlán. Ya nada más de lo que es Itlala. De lo que es Itlala, pero portado por una afromexicana. Qué belleza de mujer con su pelo rindo. Qué sonrisa. Qué mirada. Vale la pena. Si usted quiere apreciar estas fotografías, pues bueno, lo único que tiene que hacer es venirse nada menos que aquí al Museo de las Siete Regiones. Podemos ver en el tiempo de COVID, vean nada más. Un cubrebocas hecho por un telar de cintura. De cintura. Ella, Mayella. Acá podemos ver, vean, esta mujer con el malacate. Porque ellos siembran el algodón y aquí ya lo está hilando. Hilando. Ella, Mayella. Es el lugar de origen de los textiles. Chilpancingo de los bravos. Pues bueno, es el traje de lo que es la región Amusga. Amusga. Vean nada más este hermoso modelo. Aquí ya portando un traje de Acateca. De Acateca. Pueden ver esto también. De ahí. De lo que es Itlala. Dios mío, que cómo bailan. De bello, de hermoso. Ella, Mayella. Y pues bueno, de este lado podemos encontrar otro telar de cintura tendido en un petate. Una hermana Amusga del municipio de Xochitlahuaca. Tlacuachitlahuaca son tres municipios. Tres municipios que hilan lo que es el telar de cintura. Omecepec, Xochitlahuaca y Tlacuachitlahuaca perteneciente a lo que es el estado de Guerrero. Ya colindando con el hermano estado de Oaxaca. Lugar de origen. Esta fotografía. Itlala, Guerrero. Y con una de las danzas también muy representativas ahí. Algo parecido a lo que es las mojigangas que tenemos acá en la Cosa Chica. Acá podemos ver de nueva cuenta a mi amiga Lolita. Oh, no lo puedo creer. Años sin ver a Lolita y dónde me la vengo a encontrar. En el museo de las siete regiones aquí en el interior de lo que es el Fuerte de San Diego. Lolita. Originaria nada menos que de Zompeltepec que significa Terro Pelón en Nahual. Aquí podemos ver este es el traje típico de Metlatono. Metlatono, un lugar con muchas costumbres, tradiciones, gastronomía, bellezas naturales y que desafortunadamente ocupa uno de los lugares con mayor rezago, con mayor pobreza. Y pues bueno, hay que meterle ahí todo el kilo para poder dar a conocer este bello municipio que la verdad nos hace muchísima falta rescatarlos. Aquí podemos ver una jícara. Es una calabaza o lo que le llaman el bule cortada a la mitad donde ellas portan lo que es el hilo y los utensilios para poder darle forma a esos huipiles que se llevan aproximadamente hasta dos años, dos años y medio para poder confeccionar un bello huipil. Y que pues bueno, lo están vendiendo en 700, 800 pesos cuando es comprado y es revendido en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México o en otros países, pero ya vendido en libras esterlinas, en euros. Así es que no hay que regatearle a nuestras hermanas, a musgas, a nuestras hermanas indígenas que pues bueno, para que puedan llevar el pan de cada día. Es una tarea que tenemos todos como guerrerenses, todos como seres humanos y pues bueno, apoyarnos hombro a hombro uno con otro como guerrerenses, como mexicanos, como seres humanos, como hijos de Dios. Y pues bueno, ha llegado el momento de irnos ya a nuestra primera pausa y regresamos con más de Tico. Hasta en la topa, ella más y ella, es nada más lo que dejó el lote. Dios mío, pero con estas belletas se pide. Ella más y ella, pues bueno, ya me encuentro aquí en el Museo Histórico Naval del Puerto de Acapulco, Asociación Civil, y vamos a pasar al interior que hay muchas cosas interesantes que ver, que mostrar en todo lo que concierne a la navegación. Nos han recomendado aquí al maestro Marcelo, que es la persona encargada de que nos dé la información. Maestro Marcelo, buenos días. Hola. Ella, maestro, un placer, un honor que nos recibas aquí en el interior del Museo Naval, para que nos dé una pequeña información de lo que tiene este museo y que tiene que mostrarle a la gente que lo visite. Bueno, en primer lugar te agradezco la visita. Es muy importante para nosotros, sobre todo el apoyo que siempre hemos tenido de los medios, a lo largo de estos 24 años que tiene el museo, y pues aquí lo que hacemos es difundir la historia marítima de Acapulco y del Pacífico Mexicano. A ver, háblenos un poquito acerca de... Aquí tocamos los temas, digamos, más, ¿qué puedo decir?, relevantes de toda esta historia, que es larga y compleja. Por ejemplo, uno de los temas que tocamos, bueno, obviamente es la ruta Acapulco-Manila, ¿no?, lo que se conoce como Galeón de Manila o Nado de... Una de las más importantes, por ese comercio que hubo... 250 años de la ruta, imagínese. O sea, no es media hora. Eso por un lado. También tenemos los temas de, por ejemplo, las expediciones al Pacífico Noroeste, a toda la zona de Vancouver, Alaska, las... Ah, mira nada más. ...que salieron desde aquí, de Acapulco, y desde San Blas, en Nayarit, 11 expediciones científicas a finales del siglo XVIII. Poco se sabe de eso. Mira nada más, qué interesante. Decimos también la parte que corresponde, pues, al Fuerte de San Diego, como fortaleza para la defensa ostera, ¿no?, que fue creada precisamente a partir del ataque de un pirata de Thomas Cavendish a un barco que venía de Filipinas, en Aguas del Cabo San Lucas. Entonces, debido a eso, que este arrasó, que se llevó todo la mercancía, y ese año fue un desastre, tanto en Nueva España, o sea, México... Claro. ...como en Filipinas, porque este se llevó todo. Y entonces la corona decide fortificar la ruta, y el resultado de esa decisión es el Puerte de San Diego. ¿El Puerte de San Diego que se construyó? Termina, profesor, en 7.616. El primer edificio, no este. Sí, porque fue derribado por un terremoto. Así es, en el 1774. Y se manda a construir de nueva cuenta. ¿Qué es el actual? Por la importancia que tenía para la defensa de los piratas, corsarios, ¿cómo llamarles? Corsarios, más que nada corsarios. Son corsarios ingleses y holandeses que anduvieron por acá. Bueno, aparte de eso tenemos, bueno, sí, los corsarios de la Mar del Sur, le llamamos. Así es. Corsarios en el Pacífico. Maestro, ¿cuántas veces llegaba por año el Galeón de Manila y qué es lo que traía? Una. Una vez por año. No se puede más. ¿Por la distancia? No solo la distancia, sino por el clima. Porque estos barcos eran veleros, iban impulsados por el viento. Entonces, dependía de las condiciones climáticas, tanto la regularidad de la ruta como la duración de los viajes. Porque pues te quedas sin viento. ¿Y qué haces? ¿A la deriva, sin motor? Así era. Era. En cuanto a lo que llegaba de allá, pues, bueno, ahí en el Fuerte de San Diego hay precisamente un modelo de un medio casco similar a este que tenemos aquí. Que está, a diferencia de este, la carga que lleva ese modelo es la que llegaba de allá para acá. Porque este tiene la carga que iba de aquí para allá. No se iban vacíos. Entonces, ¿qué se traían? Principalmente, por ejemplo, de China. Porcelana, sedas del Golfo de Bengala, telas de algodón, la manta, que nosotros conocemos, eso venía de allá. Los paliacates que conocemos, nuestros pañuelos que llaman paliacates, se llaman así porque provienen de una región del Golfo de Bengala que se llama paliacate. ¿Y qué llevaban de México para allá? Bueno, termino con esto. Ok. También muebles finos, los biombos, por ejemplo, de Japón, especias, eso era. ¿En lo principal? La pimienta, el clavo de olor, la canela, el jengibre, el azafrán, todo eso venía de allá. Y de acá, la principal exportación de la Nueva España, pues, era la plata. Que comienza a salir del siglo XVI de Taxco. Taxco es la primera, el primer mineral, la primera mina que entra en producción en 1530. Es decir, fue la primera. Ya después se incorporó la plata de las otras explotaciones mineras, como puede ser Hidalgo, Zacatecas, Guanajuato, etc. Esa era la principal exportación. Y, aparte, lo que llamaban los productos de la tierra, es decir, todo lo que era originario de la Nueva España. Bueno, de México, por ejemplo, vainilla, grana cochinilla, que era un tinte. Otro tinte, el añil, saca de un arbusto en la costa del Golfo de México, al sur de Veracruz. El palo de tinte, palo azul, palo de Campeche, de Laguna de Términos. Ese todavía se usa hoy. Los hierberos lo venden a la gente, como la medicina tradicional se usa para enfermedades del riñón. Y funciona, según tengo entendido. Cacao, maíz, frijol, semillas de maíz, de frijol, todo para sembrar allá, porque allá no había nada. Entonces, pieles de cuero curtido y sin curtir, tabaco, fibras vegetales como el enequei, la pita. Los españoles buscaban para las embarcaciones, todas las jarsias y todas las cuerdas, se usaba el lino, pero eso venía de Europa, sobre todo de la parte del norte de Europa. Entonces, los españoles buscaron alternativas a eso, porque traerlo de allá era complicado. Entonces, en México aparece el enequei en la pita y en Filipinas el abacá, que es otra también, son finísimas esas fibras. Entonces, prácticamente era eso. Bueno, y aparte, lo que se llamaban los productos de Castilla. A todo lo que venía de Europa se les llamaba productos de Castilla. Como, por ejemplo, productos manufacturados, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una estufa de leña, un reloj grandote para templos religiosos, cajas con herramientas, instrumentos musicales, en fin. Todo lo que se necesitaba que venía de Europa, porque aquí no había manufactura. Aparte, estaba prohibido. Y la ruta Acapulco-Vanilla tiene una ramificación muy importante, la que poco se habla, que era la ruta Acapulco-Sudamérica. Ya sea al puerto peruano del Callao o al chileno, y al chileno de Valparaíso. De ahí venían productos sudamericanos, como vino, cobre, soltó cobre, telas de becuña, de llama, ¿no? De alpaca. Y aquí venían a comprar, los comerciantes, sobre todo los comerciantes de Lima, del Perú, mercancías asiáticas. Eso estaba prohibido, porque la corona no permitía el intercambio intercolonial, ¿no? Pero todo era según contrabando. Entonces, ¿cómo sabemos qué era la mercancía que salía de aquí, que la llevaban allá? Pues lo sabemos, hay un espléndido trabajo de Mariano Bonialial, que se llama El Pacífico Hispanoamericano. Bueno, sabemos lo que se llevaban, porque salía la mercancía de aquí y se ponían de acuerdo, vía corrupción por las autoridades. Claro. Y entonces se efectuaba el comercio. Pero a veces no se ponían de acuerdo, o sea, que no, como decimos coloquialmente, y con todo respeto, pues no le llegaban al precio. No le llegaban al precio. Y entonces había decomisos. El reinato del Perú decomisaba esa carga y entonces hacían un inventario. Y a raíz de eso es que sabemos qué era por lo que se transportaba, porque pues nadie declara el contrabando. No. Por ejemplo, se calcula, se estima, que alrededor del 30% de la mercancía que llegaba de Asia aquí a Acapulco era ilegal. Es decir, fuera de los registros de la Real Hacienda de Filipinas y de Acapulco, o sea, Manila y Acapulco. Todo eso entraba de manera ilegal. Y esto fue un problema muy serio que llevó inclusive al anfragio, por ejemplo, de Nuestra Señora de Pilar y Zaragoza, un barco que sale de Filipinas en 1750 con exceso de carga debido al contrabando que era, por cierto, propiedad del comandante del barco. Dios mío. Y entonces los oficiales le dicen, oiga, es que está el agua, la línea de flotación está 30, vaya, la superficie del mar está 30, 40 centímetros arriba de la línea de flotación del barco. Quiere decir que el barco venía muy cargado. Muy cargado. El viaje de Filipinas al puerto de Acapulco era una vez por año. ¿Cuántos atracos había, por decirlo así, en 10 años? De 10 expediciones, de 10 barcos que llegaban, ¿cuántos atracos había? No, no, esa es, no podemos establecer una estadística. No se establece. Los ataques de corsarios, repito, de corsarios, lo que no es lo mismo que piratas, son relativamente pocos. Por ejemplo, el de, bueno, el que acabo de mencionar, de 1587, de Thomas Cavendish, que ataca a Nuestra Señora de Santana, en Agua de Cabo San Lucas. Entonces, hubo ataques fallidos, como el de William Dampier, que no se llevó nada, le fue muy mal. Bueno, un ataque sumamente exitoso, en 1741, de George Anson, una inglés, comandante del barco de un centurión, que saquea, ataca y saquea a Nuestra Señora de Covadonga, un barco que iba precisamente de Acapulco a Filipinas, cargado de plata, que era con lo que se pagaba. Entonces, este, lo saquea, y se lleva la plata, el barco lo venden luego en Cantón, en China, y cuando llegaron a Londres, para darnos una idea de la cantidad de plata que se llevaba, necesitaron 32 carretas de bueyes, para llevar, transportar esa plata del barco a la Torre de Londres, que era donde se guardaba el tesoro de la corona británica en ese tiempo. Entonces, hay varios, estuvo Spielbergen aquí, bueno, Spielbergen, y aquí viene algo interesante, porque tanto Spielbergen como Hanson, sabían que estaba el Fuerte de San Diego aquí, y no se atrevían, porque el Fuerte de San Diego, que jamás fue tomado por pirata, ni por cosas, salvo por Morelos, él sí, fue una especie de arma disuasiva, si me permiten la comparación, una especie de bomba atómica, es decir, sabían que estaba aquí, entonces se mantenía, fuera del alcance de la artillería del Fuerte. Por ejemplo, Hanson, con tres barcos, hace un semicírculo, frente a Acapulco, alrededor de 20 millas náuticas, para que no lo vieran, debido a la curvatura de la tierra, para que no vieran sus barcos, porque estaba esperando que saliera Nuestra Señora del Pilar, con una carga de plata, pero sí lo vieron, el barco no salió, y entonces tuvo que ir, porque se quedó sin agua. Entonces, eso, bueno, de estas historias hay muchas más, pero la ruta, lo que quiero destacar es que la ruta Acapulco-Manila fue de una regularidad asombrosa. En muy pocas ocasiones no hubo barco que llegara aquí, o que no pudiera salir para Filipinas, por diferentes circunstancias, por ejemplo, el clima, el tiempo, hubo incendios, y sí hubo ataques, como el cocheado menciona, pero en realidad fue asombrosamente regular la ruta, fue impresionante. ¿Y cómo llegan esas personas que pierden la vida ahí, y qué es lo que llegan haciendo ahí? Bueno, es una historia bastante larga. ¿Y triste? Sí, trágica. Trágica. Porque esto empieza cuando una compañía, la Pacific Island Company, de los Estados Unidos, le solicita al gobierno de México, el gobierno en este tiempo de porfirio Díaz, una concesión para explotar lo que acabas de mencionar, o sea, el guano, las deyecciones de las aves, que hay muchísimas, hay medio millón de pájaros bobos ahí, más de 100 mil pájaros para gata, bueno, es impresionante. Así es. Entonces, eso se usaba, porque es muy rico en fosfatos, se usaba como abono para la agricultura. Entonces, el gobierno de México da la concesión, entonces llegan ahí, hacen unas barracas para los trabajadores, es un muelle para cargar el iguano en un barco, en barco que se lo llevaban a San Francisco y lo vendían a 10 dólares la tonelada. Y para que todo estuviera bien, el gobierno de México manda un destacamento del ejército mexicano al mando de Ramón Arnó, para ver que todo estuviera en orden. Así las cosas, todo va muy bien, hasta que aproximadamente en 1908, 7, 8, no, sí, 1908, pues los americanos dicen, nos vamos. ¿Por qué? Porque se descubre guano en las islas del Pacífico Sur, y entonces el precio del guano en San Francisco baja. Entonces, estos dicen, ya no me dan los 10 dólares por tonelada, ya no me conviene, vamos. Le dicen a Ramón Arnó, que se vaya con ellos, que va a quedarse ahí en la nada. Porque el problema de Clipperton es muy serio, porque no hay agua. Entonces, por ejemplo, los gringos, los americanos, se abastecían de pertrechos, de víveres y de agua, con el barco que iba y venía a San Francisco. Y los mexicanos, con un barco, el Corrigan 2, que salía de aquí, cada 6, 8 meses, más o menos, también, inclusive, con agua, víveres, pertrechos, inclusive llevaron tierra para sembrar, una mil para frijoles, porque no había, en el guano no pude sembrar. Claro. Eso está petrificado, aparte. Bueno, Arnó dice, no, yo no me voy a ir de aquí, me quedo, porque mis órdenes son de estar aquí, si no, voy a ser acusado de desertor. Y ahí viene el desastre, porque estalla la Revolución Mexicana, son olvidados ahí, empiezan a morir, toda una tragedia, una tragedia que culmina con la historia de Victoriano Álvarez, un negro que era el que cuidaba y le daba mantenimiento al faro de Clipperton. En 1914 muere el Capitán Arnó, queda nada más su esposa con 4 hijos, su sirvienta, Altagracia Quirós, y Tilsa Rendón con una hija de 15 años y 3 huérfanos, posiblemente de una pareja de la Guarnición Mexicana. Y el negro, Victoriano Álvarez, que se declara rey de Clipperton. Vámonos, aprovechando. Sí, y les dice a estas mujeres que no va a permitir que le hagan señal alguna, algún barco que pase por ahí, porque no va a dejar que se acabe su reinado, o sea, el hombre ya estaba... Ya estaba deschavestado. Entonces, desde 1914 a 1917, hay una historia ahí muy fea, muy dura, muy desagradable, de lo que hace este hombre con las mujeres, y sobre todo con la hija de Tilsa Rendón, una muchacha de 15, 16 años, que bueno, hace barbaridad en ella. Pero bueno, total que en 1917 aparece un crucero de los Estados Unidos, el Yorktown. No, el negro no lo ve. Entonces, la esposa, no, Alicia Rovira, lo ve, se pone de acuerdo con Tilsa Rendón, martillazo en la cabeza al negro, puñalada, y ahí quedó. Y en eso van llegando los americanos, asombrados de encontrarse a estas mujeres, los niños y al muerto. Qué con vida. En medio de la nada. O sea, en medio de la nada, realmente. Así es. Y algo que yo que comenté antes de la plática con usted, en la presentación de este programa, de que, pues bueno, cuantos acapulqueños no saben de que existe un museo naval aquí en el puerto de Acapulco, en las instalaciones del Fuerte de San Diego. Vale la pena de que usted venga, venga es un corredor turístico, un corredor cultural, para poder enriquecer su acervo histórico de lo que tiene nuestro querido y amado Estado de Guerrero, para poderle presumir a México y al mundo. Y recuerden que nuestra obligación es rescatar, preservar, pero sobre todo difundir lo ricos que somos en costumbres, tradiciones, gastronomía, bellezas naturales y la cultura, sobre todo. Profesor, gracias. Que Dios me le bendiga. Desde este hermoso lugar, yo soy Tico Mendoza, está en la sopa y se les quiere mucho. Ella, Mayella. ¡Ay, mamá! ¡No, más tranquilo! ¡Ay, morena! ¡iejue en Canela! ¡Rica y exquisita con un chilate! ¡Es un chitar con un chilate! ¡Que no bate, bate, que bate! 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 CC por Antarctica Films Argentina